para algunas personas la exploración es un modo de vida me refiero al acto curioso de encontrar obras que amplíen el umbral de disfrute con la selección de cuentos del cómic tokyo goodbye se asegura este criterio el autor japonés oji suzuki nos presenta 11 relatos que se alejan de los estereotipos del manga el disfrute aflora por la necesaria participación del lector en desenmarañar el complejo universo de la convivencia anticipar no vale hay que dejarse llevar el destino marca el surco por el que deambulan los personajes de manera persistente es una condición de la propia existencia la naturaleza se proclama como un vehículo para la contemplación a través de estampas costumbristas a veces bucólicas a veces enigmáticas el entendimiento nace al interiorizar instantes y conflictos a través de seres complejos es un acto de complicidad que atrae y crea momentos mágicos difíciles de describir sólo con palabras porque pese a la algarabía aparente de tokyo goodbye estamos ante una propuesta intimista 11 relatos diversos unidos por un hilo conductor activar el monólogo interior para mirar hacia adentro el regusto por momentos y conversaciones se convierte en uno de los atributos de este cómic no pretende entenderlo todo y sin embargo si es posible explorar una propuesta gráfica visualmente intensa con una profusión de trazos densos de sombras de claroscuros poderosos los lugares surgen majestuosos cotidianos siniestros que combinan un dibujo realista con tramas de final abierto impregnadas de surrealismo los personajes muestran sus emociones sin pudor mientras finos detalles adornan las esquinas de las viñetas el resultado final va más allá del mero entretenimiento y nos acerca al sofisticado microcosmos convivencial del país conocido como japón el resultado final va más allá del mero entretenimiento el resultado final va más allá del mero entretenimiento el resultado final va más allá del mero entretenimiento Gracias.